Mientras tanto, información, el presidente de la república inauguró tres escuelas en la provincia de Santo Domingo con una inversión total que supera los 200 millones de pesos. Catherine Sánchez nos reporta sobre estos planteles y las demandas de los moradores de Villa Liberación, sector, donde se celebró el acto inaugural. Los centros corresponden a la Escuela Básica Villa Liberación en el sector del mismo nombre. La Escuela María Trinidad Sánchez en Boca Chica y profesora Nelly Vigui en el Almirante. Aquí en esta escuela aquí compartiremos ocho horas diarias. Cada alumna y alumna es reconocida y reconocida y valorada como persona y lo que hace como estudiantes. Los centros beneficiarán a unos 6.220 estudiantes. Por tanto, aquí se conjuga en esta tarde el nombre del sector Villa Liberación con la libertad que nuestro presidente brinda a través de la revolución educativa a esta comunidad. Pero esta libertad que se produce al recorrer el sendero del conocimiento es prácticamente una utopía o imposible para los niños que residen en este sector. Se atracan, violan y hacen todo tipo de cosas malas. Es decir, los niños no los podemos mandar tranquilos a la escuela porque tenemos miedo de que en este hoyo que tenemos aquí, que nos lo hizo obra pública, nos lo violen. La preocupación nos embarga por los tantos actos delictivos que se producen en la zona. Ahí han atracado, ahí han apuñalado gente, ahí han violado, han hecho de todo. Lo queremos y le pedimos al señor presidente que hable con el síndico para que no termine la calle. Estos moradores expresan que las autoridades correspondientes se hacen de la vista gorda con la falta de libertad que paradójicamente existe en Villa Liberación. Katherine Sánchez, NCDN.